La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos obligados a hacer un acto en el camino, mirar de frente a la sociedad y brindarle los elementos para que determine si estamos cumpliendo con la alta responsabilidad que nos confirió. ¿Qué es la Jornada Zacatecas TV? Los organismos autónomos se esfumaron como resultado de los malos manejos. Seguimos buscando una solución de fondo que garantice el manejo adecuado de las aportaciones de las y los trabajadores. Que estas y otras presiones financieras fueron solventadas y superadas sin contraer un solo peso de deuda. El ajuste del presupuesto de algunos poderes y organismos autónomos. Gracias a este esfuerzo conjunto, pudimos hacer frente a la crisis financiera en la que recibimos el Estado. Vale la pena mencionar que estos cambios no son temporales. Las medidas quedaron plasmadas en la ley de austeridad, disciplina y responsabilidad financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios, aprobada en el Congreso local en diciembre del 2021. Así mismo, se emitió un acuerdo administrativo para fomentar la austeridad republicana en materia de recursos humanos. Los programas de retiro digno y retiro voluntario contaron con 102 millones de pesos, generando economías por más de 556 millones en esta administración. Paralelamente, se instrumentaron políticas de disciplina financiera para reducir el parque vehiculado, el combustible, el aseguramiento, el arrendamiento de inmuebles, capital humano y vigilancia, lo que nos reflejó un ahorro global durante este periodo por más de 418 millones de pesos. Pero no permitiremos que los abusos cometidos contra el pueblo queden impunes. Por ello, realizamos diversos análisis y auditorías a fondo, a fin de señalar a los responsables de este quebranto. Hasta el momento, a través de la Secretaría de la Asunción Pública, hemos logrado presentar, ante la Fiscalía General de Justicia, 59 denuncias penales por presuntos actos de corrupción. Se han judicializado conflictos, se obtuvieron órdenes de aprehensión y una vinculación a proceso. Invertimos más de 260 millones de pesos en equipamiento de las diferentes corporaciones policiacas. De enero a agosto del 2022, el delito de homicidio doloso presentó una disminución de más del 40% tan solo en el municipio de Fresnillo, comparado con el mismo periodo en el año 2021. Pusimos en marcha el Plan de Atención a Familias Desplazadas, que nos ha permitido el restablecimiento de orden en comunidades de la zona serrana del municipio de Jerez. Las distintas corporaciones han decomisado más de 155.700 armas de diferentes calibres. Se han asegurado más de mil vehículos y se lograron más de 2.700 detenciones. Se nos fue integrar una fuerza conjunta con la que se realizaron 12 escuferias agropecuarias que generaron una derrama económica de más de 600 millones de pesos. De igual manera, pusimos en marcha el programa de apoyo al diseño de cobertura estatal que beneficiará a más de 5.100 productoras y productores. Y entre otros programas y acciones, se incluyen fertilizantes, semillas especializadas, maquinaria, equipo agrícola y herramientas. Se realizaron actividades culturales y artísticas que congregaron a más de 340.000 personas, destacando el Festival Navideño, el Festival Cultural Zacatecas 2022 y el Festival del Folclor, así como el primer campeonato nacional chaco del Mezcal y la Plata 2022. Mención especial merece la labor que realizamos para que Zacatecas obtuviera nuevamente la sede del 78º Congreso y Campeonato Nacional Chaco. Durante la segunda mitad del 2021 y el primer trimestre del 2022, Zacatecas recibió 721 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa. Además, se formalizaron 14 proyectos de inversión por más de 230 millones de dólares y se registró la apertura de 550 nuevas empresas, lo que representa la generación de 3.700 nuevos empleos. Pusimos en marcha el programa estatal de desarrollo de proveedores que beneficia a más de 1.200 pequeñas y medianas empresas locales y lanzamos el programa hecho en Zacatecas para mejorar el posicionamiento y calidad de nuestros productos. gestionamos una bolsa histórica de más de 1.800 millones de pesos para fortalecer nuestra banca de desarrollo. Se llevó a cabo la Feria del Empleo para la Minería en la que participaron 20 empresas que ofertaron más de 500 vacantes. Hemos acompañado a la Universidad Autónoma de Zacatecas en las gestiones para cubrir el audito con el Issste y el SAC y en este último caso con 500 millones de pesos. de modo que se puede avanzar hacia el saneamiento financiero de nuestras instituciones educativas. Al mismo tiempo, me comprometí a respaldar por más de 30 millones para fortalecer su infraestructura. En el transcurso de las próximas semanas, comience sus operaciones en el Hospital de la Mujer en Tres Niños. Mediante la atención universal, bajo este modelo, que beneficiará a más de 200 mil zacatecanes y para lo cual tenemos garantizado un presupuesto anual de 300 millones de pesos. Y quiero reconocer al pueblo de Zacatecas su nobleza, su honestidad, su capacidad. Estoy seguro, estoy seguro y estoy convencido que primero Dios, vamos a salir adelante. Se viven momentos complicados para el país, para los estados, para los municipios. Hay muestra de esfuerzo. Creo que es importante garantizar la coordinación y el trabajo en equipo para que el año que entra haya más contundencia en los resultados, sobre todo en lo que corresponde a nuestros municipios. Yo reconozco la voluntad del gobernador, sin embargo, creo que eso nos ha faltado, el diálogo franco, directo y la suma de esfuerzos para lograr mayores y mejores cosas. Yo creo que hay muchos renglones en los que se puede mejorar. En Valparaíso, yo diría, como en todo el estado, el mantenimiento de la red carretera que está en destrucción absoluta y por supuesto son carreteras alimentadoras estatales. El tema de salud para nosotros es determinante y tenemos todavía clínicas, hospitales que no tienen médico, que no hay enfermera, que no hay medicamento y son las áreas más vulnerables. Yo creo que aquí nos queda de ver el gobierno de la Cuarta Transformación y me refiero al gobierno de López Obrador y especialmente a los migrantes creo que nos ha fallado. A cuatro años de que hemos solicitado una reunión con el presidente de la República se ha negado. A pesar de que la directiva de la Federación del Sur de California, desde el presidente de la Madrid, con todos los presidentes se ha reunido y siempre hemos podido unir esfuerzos, multiplicar recursos para que podamos sacar a nuestras comunidades adelante y es lamentable. Pero quiero decirte que en estos momentos estamos ya trabajando con oficiales de alto nivel al gobierno federal y esperamos que para el siguiente año ya tengamos un programa que reemplace al programa 3x1. Y precisamente mañana estaremos hablando con el señor gobernador para hablar y en lo particular las obras que se hicieron bajo el 3x1 el programa carretero por ejemplo de Jalpa a Taltenango que son 60 kilómetros tenemos las carreteras a Nocheslán a Gabriel López a Capellanía y bueno en Jerez entonces lamentablemente no sé por qué a nosotros los migrantes siempre nos quieren ver la cara en cuestión de cuando se hacen obras del 3x1 en el programa carretero. Pero me parece que hay logros importantes en el caso de la universidad que es en lo que yo puedo hablar en lo que yo debo de hablar hay avances muy importantes como el gobernador lo anunció el pago de una deuda histórica muy complicada con el SAT que nos da estabilidad financiera debo comentarles que hicimos un acuerdo hicimos una estrategia armamos una estrategia de manera conjunta para poder lograr esto y pagar pasivos con el SAT de muchos años y bueno hoy estamos trabajando en una mesa con el Issste y con el Fobiste donde nos acompaña el gobierno del estado nos acompaña la Secretaría de Finanzas y estamos pues trabajando una vez por mes con ellos tratando de lograr acuerdos sobre un adeudo histórico también que tiene la institución desde el 2014 para acá pues que se descuidó que no se le hizo el mayor de los casos y que bueno nos tiene en un momento muy complicado estamos hablando de más de 2.600 millones de pesos la jornada Zacatecas TV un espacio de libertad que no se le hizo